Hola que tal mis amigos de Viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal el día de hoy vamos a reaccionar a la prensa guatemala que están muy enojados por el día de ayer miércoles que se jugaron las clasificatorias rumbo a la copa oro femenil pues la selección de panamá le goleó por tres goles con cero mencionando que es algo ridículo también en la femenil y con la negativa que es muy difícilmente que se van a levantar de esta paliza mencionando que no van a estar en la copa oro femenil con goles de relay tammer abrió el marcador a los 35 minutos para cortar las alas de las guatemaltecas fue un zurdazo cruzado después de recibir a naquiteros tras un pase de marta kotz y la misma kotz amplió la ventaja a los 72 luego de aprovechar una serie de robotes dentro del área azul y blanco y la sentencia del juego llegó con la anotación de carmen montenegro quien sacó un riflazo luego de encontrarse con un balón mal despejado dentro del área hola amigos sin más preámbulos escuchemos a estos guatemaltecos cómo están enojados y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios complicado difícil sabíamos que así era y bueno con cacafa ha mostrado una nota y dice panamá tu inicio panamá tu inicio de ensueño en el grupo b con una victoria sobre guatemala desde miami florida la nota dice panamá tuvo un comienzo de ensueño en el grupo b de la liga a en las clasificatorias para la copa oro femenina gracias a una victoria de 3 por 0 sobre guatemala el miércoles por la noche en el estadio pensativo de antigua guatemala el primer tiempo fue muy activo entre los dos equipos con numerosos disparos a puerta por parte de ambas sin embargo sólo un intento fue suficiente bueno para abrir el marcador y sólo que sucedió para panamá al minuto 35 marta cox entró a o encontró perdón a diet quintero quien fue quien entregó un pase a relay tan el remate de la delantera le dio a las panameñas la ventaja 1 a 0 guatemala intentó armar una respuesta en la segunda mitad pero fue repetidamente rechazadas por una sólida defensa panameña al minuto 73 panamá aumentó su ventaja a 2 a 0 dándose un gran impulso después de un intento inicial de convertir el profundo centro de relay taner marta cox disparó con potencia con el pie derecho para el gol de panamá carmen montenegro luego puso la guinda al pastel para que panamá al 82 cuando un despeje de la defensa guatemalteca cayó perfectamente para la suplente quien aprovechó la oportunidad de disparó a gol para completar el marcador tres goles por cero esto es lo que da evidentemente en esta secuencia de resultados que se dieron ayer precisamente o la secuencia de los goles tres a cero evidentemente mis amigos no es un buen resultado si revisamos los resultados que se dieron ayer por ejemplo surinam le ganó cuatro cero vamos a ver a quién es es que no reconozco las las iniciales a dominica dominica cuatro goles por cero luego antiguo y barbuda le ganamos a una guiana martinica perdió 0 a 2 con honduras nicaragua perdió 0 a 3 con el salvador estos fueron partidos que se dieron ayer en nuestro grupo ayer solamente nosotros jugamos y en la liga c bahamas perdió 1 a 6 con granada fue el único partido bueno junto a esto mis amigos lo que deja evidentemente en la clasificación pues es una sensación mala no en nuestro grupo panamá queda con tres puntos canadá y jamaica no han jugado pero si nosotros pretendíamos sacar algo o hacer algo en la eliminatoria tenía que comenzar en casa y no pudimos sabemos que dentro de todo lo que sucedió ayer nosotros deberíamos de haber intentado ganar y estoy completamente seguro y convencido que la chica lo intentaron eso fue lo que intentaron obviamente hay decisiones técnicas tácticas que no puede ser automatizado de parte de las jugadoras o puede ser una decisión del cuerpo técnico porque si comenzamos el primer tiempo llegando con cierta presencia pero después nos vamos retrocediendo nos vamos retrocediendo nos someten en nuestro en nuestro arco y entonces terminamos únicamente contraatacando o intentando con una jugadora con dos jugadoras hacer daño cuando cuando al final solamente tenemos que ser un bloque luego escogense jugadoras siempre lo he dicho no porque juegan afuera los jugadores los jugadores o jugadoras tienen que ser convocadas a selección nacional una cosa es que juegan afuera y otra cosa es que tengan el nivel para poder estar y luego entender que porque jugas afuera no significa que tengas que ser titular